Con frecuencia escuchamos hablar del hambre, datos, casos, pero parece que el tema no nos conmueve lo suficiente para actuar. Así lo afirma un reconocido periodista argentino, Martín Caparrós, que es autor de un célebre libro que se llama El Hambre. Somos poco más de 7 mil millones de habitantes en el planeta y actualmente se produce alimento que alcanzaría para 12 mil millones de personas. Aún así, escuche esto, 800 millones pasan hambre. El hecho de que la producción de alimentos en el mundo está básicamente destinada a proveer a los mercados más ricos. Entonces todos esos alimentos se concentran en esos mercados en vez de pensar en las necesidades de la mayoría de la población. Martín Caparrós, escritor del libro El Hambre, habla de causas económicas, sociales y voluntad política que no se conseguirán si usted y yo no nos convencemos de que el hambre también es nuestra responsabilidad. Si no nos parece que el hecho de que tanta gente no coma suficiente en un mundo que produce suficiente comida para todos es una vergüenza y es un problema grave y es nuestro problema, nunca vamos a llegar a nada. Además, podemos contribuir de muchas maneras. Muchos de nosotros compran mucho más alimentos que los que necesitan. En los países ricos de Europa, casi la mitad de los alimentos se tiran, no se usan. El hambre no solo es responsable de millones de muertes. Quienes sobreviven a ella están condenados a consecuencias físicas y mentales que también terminan condenando el futuro de generaciones y generaciones. Caparrós nos contó de su visita a la Guajira. Me impresionó ver cómo un lado del Estado parece muy ausente, no hay en muchos lugares las infraestructuras básicas que se necesitan. Hablado con gente en rancherías que lo que decían es que necesitan agua, no es que necesiten, es nada sofisticado. Agua, no tienen agua corriente. Es lo mínimo que un Estado podría proveer. El escritor, quien vino al país invitado por la Fundación Éxito y su programa Gencero, insistió en que mientras sigamos viendo el hambre como un asunto de otros bajo una indignación pasiva, la privación de alimentos será una injusta realidad que seguirá acompañando a la humanidad.